... ¿Puedo confesarme, gran hermano? Sí, ¿no? Así me daban una orden, perfecto, gran paleta, un abrazo muy grande a nuestro sonidista. Ustedes saben qué es el coleccionismo, bueno, es una suerte de afición que consiste básicamente en agrupar y organizar objetos de una determinada categoría. Uno puede ser coleccionista de estampillas, coleccionista de, qué sé yo, de monedas. Nuestro invitado hoy es coleccionista de autos. ¿Cómo andamos? José Aldo Frade, más conocido para los amigos como Chicato. Casi todos te conocen por Chicato. No me conocen por el nombre. Por Aldo, no. Menos por Aldo. No conocen ni Aldo Monjes, imagínate que van a conocer a Chicato. A José Aldo. Bueno, quiero hacer esta salvedad del coleccionismo porque hay gente que cree que es coleccionista y en realidad junta basura en su casa, junta cosas. Eso ya tiene el síndrome de diógenes que es otro tema. No venimos a hablar de eso acá al programa. Bueno, nacido en Neuquén, el amigo Frades, papá de tres nenas. ¿Todas chancletas? Todas mujeres. ¿Qué vale? ¿Querías un varoncito alguna vez? ¿Buscaste el varón? No, ya está. Ya está, ya está. Bueno, ahí se anotan dos chicas en producción que quieren un varón, pero no, Frades no puede ahora. Ya no. Bueno, 47 años. Muy bien. Estudiaste en la ley número uno. El señor también es camarógrafo. Y quiero decirle a mis compañeros acá del estudio que es camarógrafo profesional, trabajó en Canal 7 de Neuquén. Laburó también en una etapa en el Eucinco. Actualmente labura en la cooperativa Calf, la cooperativa del pueblo del Neuquén, donde nunca hay un quilombo. No. Todo siempre tranquilo. En los otros lugares tampoco. No, en los otros lugares tampoco. Bueno. Ah, voy a decir por Canal 7 de Neuquén. Es cierto. No, no, son empresas que están barbas. Barbas. Fue en un momento presidente de la comisión vecinal de su barrio. También. Hicimos de todo un poco. ¿Sí? En Villa Farrell. En Villa Farrell. Mirá vos. Barrio Añejo, si hay uno de los barrios más viejos de Neuquén. Y uno de los más antiguos. Sí, señor. De allí toda la vida. ¿Vos vivís en Farrell todavía o no? Todavía vivo en Farrell. ¿Sí? Mirá vos. Bueno, o sea que la FIP te lleva las cartas ahí y todo. Sí, dice. Bueno. El problema de conocer mucho a una persona para entrevistarla es que los dos nos conocemos demasiado. Bueno, es hincha del San Lorenzo. Por supuesto. Como el Papa. Y ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, ¿le podemos mandar un autito al Papa? ¿Le podemos regalar? El 4S. Le quiero comprar yo el 4S. ¿Ah, sí? El 4S del Papa, viste. Sí. Estaría bueno eso, ¿no? Estaría bueno. Faltaría ese. Qué bueno. Bueno, el señor tiene un museo, un museo de autos antiguos, que se llama Pearson y Frades. Pearson y Frades. Pearson y Frades. Es un parque temático que está muy cerquita, en Guerrico. ¿Cómo hace la gente para llegar? ¿El que viene de Neuquén? Y kilómetro 1191, es decir, pasando allá. ¿Pasando la entrada de Bugalco también? También, 3 kilómetros más. Enfrente del frigorífico de Guerrico, está la entrada hacia la estancia. Perfecto. ¿Y el que viene de Roca, lo mismo? Lo mismo. Pasada linda, terminada linda. Sí, a mano izquierda. A mano izquierda. Fantástico. Es muy fácil llegar, ¿eh? ¿Tenés más de 50 autos? Y hay 60, 60 monedas. Ajá. ¿Y qué se fueron comprando durante todo este tiempo? Bueno, acá hay una colección, este... Vosotros querés hacer una salvedad, el tema del coleccionista. Yo te voy a rectificar una partecita. Es una enfermedad crónica. Sí, no lo quise decir así. El coleccionismo es eso, sí. Es una enfermedad que nace y después, bueno, fuiste. Ya está. No se termina en un cacho, ¿no? No, 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 no. Yo siempre le digo a la gente que cuando comprar un auto, fijate, se va a comprar el segundo, pero ya después del segundo querés el tercero y ya listo, te perdiste, ¿viste? Claro, claro. Bueno, ahí estamos con un ex amigo que hoy no nos acompaña más, que fue Sammy, que tiene una colección él privada de él, más mi colección, más lo que hemos comprado juntos, y hoy eso es una empresa, funciona con mucho más autos, y bueno, hay alrededor de 60, 70 autos fáciles. Fáciles, mirá vos. Bueno, fanático del Flaco Traverso, obviamente, ¿te gustan los coches, te gustan los fierros? Fangio también. Fangio, obviamente. Yo me inspiré por Fangio. ¿Ah, sí? Yo año 85, yo creo que te lo conté una vez, había terminado... No acuerdo, capaz que habíamos tomado un vino y no me acuerdo. Sí, pero fue por ahí. Puede ser. Las grandes decisiones se toman así. Siempre, siempre, siempre pasa así. Así que estábamos en Mar del Plata, justo inaugurado en el Museo de Fangio, y tuve la oportunidad de ir a la inauguración, y semejante agasajo, que era impresionado, yo era jovencito, tenía 18 años, 17, y dije, bueno, yo tengo que tener un Mercedes algún día. Ahí comenzó, el 23 de octubre, el año 85, que se inaugura el Museo de Fangio, yo estuve presente, esas casualidades de la vida. Y ahora tenés Mercedes ahí. Y ahí, 14. ¿14 Mercedes? 14 Mercedes. 14 Mercedes. Hay una coupé que me gusta mucho. Sí, están lindas esas coupé. Esa es alemana-alemana, ¿no? Alemana-alemana. Bueno, ¿cómo hacés si se te rompe algún repuesto o algo? Bueno, ese es el... En realidad el hobby del coleccionista es... Son los desafíos y las metas. Vas corriendo permanentemente las metas, entonces vos te falta un repuesto y te dicen, está en Calamuchita. Y vos armaste un viaje... Para ir a comprar un repuesto. Claro, porque alguien te dijo que vio tirado a la vuelta de... Y conozco a la Argentina gracias a este sistema. Mirá vos, mirá vos. Bueno, vamos a hacer un mini ping-pong, porque está muy linda la charla y todo, pero tenemos que hacer un par de preguntas y respuestas. Es todo rápido esto, ¿eh? Dale. Monosilábico, lo posible, para que vaya a los tiros. Bueno, ¿por qué te gusta coleccionar autos? Tendré que así coro. Y el psicólogo te mandaría un psiquiatra. Claro, debe haber un motivo muy en el fondo. Sí, que todavía no llegamos a saber qué es. Yo creo que en la colección, o como tal, gama del arte, uno busca a veces siempre el reconocimiento, la valoración en la otra persona. Yo creo que es el artista cuando termina algo y ver que la gente lo disfrute, lo admire, y uno ya se da por... Es un hecho artístico. Es un hecho artístico, realmente. Un hecho artístico, ¿no? Bueno, ¿todo lo antiguo es coleccionable? Vos tenés la posibilidad de ser parte de la historia de otro, parte de la historia de tu presente, y tenés la posibilidad de que eso se lo vas a entregar a alguien más. O sea, vos tenés la posibilidad única a veces de juntar cosas que en condiciones normales nadie lo podría hacer. O sea que hay una vieja, la puedo coleccionar si quiero. Y hay... Hay viejas que se pueden coleccionar. Son coleccionables. Si yo le agarro a Marce Guerro, por ejemplo, que vino a sacarnos una foto, le mandamos un beso muy grande a Marce. La guardo en formola ahora. Y dentro de 20 años la destapo. Es una picardía guardar la hora. Es cierto, tiene usted mucha razón. Bueno, ¿vos sabés cuál es el colmo de un coleccionista? Ah, me mataste. Cortarse un huevo para no tenerlo repetido. Bueno, yo no lo sabía. Me lo mandaron por mail, está bueno. ¿Qué cosas jamás coleccionaría José Aldo? No, yo creo que con el joven que ya tengo, que los autos, que una pasión, puedo admirar muchas colecciones, pero no haría otra que no sean los autos. Exacto. Bueno, ¿qué hace un coleccionista cuando no está pensando en qué coleccionar? No, yo creo que es imposible. Vos estás permanentemente... ¿Dormís también pensando en...? Siempre. O sea, todas tus responsabilidades, porque uno vive, tiene que trabajar, tiene que comer, tiene responsabilidades diarias, cotidianas. Ah, ¿sí? Pero, lamentablemente... Pero vos siempre, al final del día, y sin caro este proyecto, ¿qué me falta? Siempre estás pensando en otro más. ¿Qué pieza le faltaría a su colección de autos? Bueno, me dijiste más o menos el 4S del Papa. ¿Te gustaría? ¿Con eso ya estarías satisfecho? Mira, ¿sabés cuántas veces dije no compro más autos? ¿Cuántas veces? En los últimos 20 años, muchas. Y siempre decir, no, no tengo que tener este. Y una vez que lo compraste, ni siquiera a veces me ha pasado, que no lo he usado nunca el auto. ¿Ah, no? Yo digo, bueno, cuando lo tenga voy a hacer esto. Y lo tené y listo, ya lo mirá. Ahí lo tengo. Sí, ahí lo tengo. ¿Cómo saber si uno está pagando por una joyita de colección o está haciendo un pésimo negocio? Casi siempre arrancás haciendo un pésimo negocio que casualmente se transforma en una solución determinada en tu vida. Lo tenés que enviar incluso con esos ojos. Si no, no se puede coleccionar nada. Siempre es una pésima inversión. Siempre en mal momento. ¿Y ahí qué pesa más? ¿La calentura, digamos, de la compra? Bueno, ya cuando vos te hacés un coleccionista ya de año, te juega la mente fría, ¿viste? Porque ya sabés lo que vale, ante qué estás... Pero en algún momento habrás comprado un coche por calentura, ¿no? Pero sí, obviamente. Y va pasado hasta con cosas... Que reales la vida. Que lo pagás caro también. Sí, sí. Yo por calentura, mirá, tres. No, no, no. Tres tengo. Qué calentura que tenía, ¿no? ¿Alguna vez te metió en el perro? Oh. ¿Muchas? Y sí, viste, porque es parte de esto. Vos por ahí, si investigo mucho, se va para atrás del negocio. Lo llevo, después lo veo. Me ha pasado hasta... Y también la sorpresa de haber comprado un auto que pensaba que no servía para nada y después lo hemos llegado y arrancado. O sea, tenés... Las dos partes. En algún momento de su intimidad le dijeron no sabía que coleccionabas miniaturas. Bueno, de hecho ya estoy divorciado. No me aguantaron más mi... Pero... Está bien, no digamos, no entremos en detalle en estas cosas. No entremos en detalle. Bueno, bueno. ¿Tiene algo que envidiarle al sultán de Brunei? Que, según dicen, tiene la colección de autos más grande del mundo. ¿Será cierto eso? Mira, hace poco... Algunos hablan de un mito ahí, en realidad. Hace poco tengo fotos... ¿Quién es el tipo, el coleccionista más grande de autos en el mundo? No los conocí. Vos fíjate que acá en la zona hay muchos coleccionistas de autos. Acá en Roca incluso hay coleccionistas de muy buen gusto y muy buen nivel. Pero no es fácil llegarle. Al coleccionista no es fácil llegarle. Nosotros porque hicimos una apuesta con Samy de que quede un legado y que se autofinancia o sustente el proyecto que pusimos... Del museo. Del museo, la fundación. Pero la mayoría del coleccionista es una persona muy reservada, muy difícil de llegarle. Y vos fíjate nosotros para conocerla. El museo de Pérez Compa nos costó un montón. O sea, el coleccionista no te quiere mostrar el auto que tiene. No le interesa. No le interesa. Lo hace para su propio ego. Mirá vos. Bueno, tengo un múltiple choice acá. Se llama Mentiras Verdaderas. Si no fueras un coleccionista de autos antiguos, ¿qué te hubiera gustado coleccionar? Te doy cuatro opciones. Tenés que elegir una. Un coleccionista de huesos, un coleccionista de agravios, un coleccionista de ropa interior o un coleccionista de minas. Tengo que bajar 20 kilos. Ya está. Respuesta cuatro ponemos acá. Listo. Tenemos una foto para compartir con el amigo Chicato Frades, un gran coleccionista acá de la zona. Tiene un museo al que recomendamos que vaya la gente a visitar, por supuesto, ¿no? Acá en Guerrico. Para pasar el día con la familia está espectacular. Sí, sí. Aparte es un lugar. Yo siempre digo que es un lugar diferente. Escuchame, ¿vos conocés todos los coches que tenés, supongo? Sí. ¿Esto qué es? Un Forte 27. Un Forte 27. La próxima, diré. ¿Esto qué es? El jamón del museo es una 39, que era de Peduzzi. Mirá vos. Y bueno, la llevamos todos los eventos. Esa va para todos lados. Sí, sí, sí. Representa el museo. Mirá vos. La próxima, señor director. ¿Ahí qué tenemos? Y bueno, ahí tenés una 38 cola larga, un 35 5 ventanas, y al fondo el verde lorito, que es un Mercedes Benz. ¿Un lorito? El lorito. Todos tienen su apodo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El lorito del fondo, que estás al fondo. Sí, sí. Y el lorito del fondo. Y después tenemos el maricón, que es uno rosadito que tenemos, un custom line. El maricón. A ver, bueno, la próxima foto. Este es un Forte, un doble facto, 26. 26. 26. Tiene llanta de madera. Yo te digo Forte, tiene llanta de madera. Mirá vos. La próxima, diré. Ahí están los merceditos, ¿eh? Sí, ahí tengo una pagoda, una 350, un 280, se ve más atrás. Vos tenés una compresor también, ¿no? Bueno, esa es la que uso a diario. Y bueno, es la nena. Esa es la nena, ¿no? La nena. Bueno. Bueno, ya vamos a dar una vuelta en la compresor, seguramente. La próxima, diré. A ver qué tenemos ahí. Ese auto, ¿no está en tu museo o no? Ah, miércoles. Ese es un auto fantástico. El Transformer. Sí, sí. Ese es uno de los autos fantásticos, pero no está en el museo, ¿no? No, no. No se puede visitar. Bueno, y la última, señor director. ¿Tampoco lo tenés, no? ¿Dónde se puede comprar? Ese estaba... Bueno, pero podemos hacer unas fotos ahí arriba de los autos, ¿no? Sí, de hecho, mirá, las últimas 20 visitas que ha tenido el museo, 10 son de fotógrafos y gente que va a hacer bastez. Y cosas. Sí, sí, sí. Es un agrado para nosotros porque el reconocimiento permanente es un lugar diferente. Fantástico. Las dos últimas. ¿A qué les decís basta y qué te sobra, José Aldo Frades? No, yo creo que la vida, a esta altura, mirá, nosotros nos conocemos de muy joven, Carlos. Ha pasado el tiempo, ¿eh? Sí, ha pasado el tiempo, ¿no es cierto? Obviamente. Yo creo que uno permanentemente a la vida le tiene que poner metas y objetivos. Yo creo que seguiría hasta donde me dé la fuerza el tema de los autos porque es una pasión, un cable de la tierra que yo he encontrado a lo largo de la vida. O sea, hay cosas que ya están hechas, me siento en muchos aspectos, me diría satisfecho, como la que hacen los chicos, ya crecieron, ya está. Y creo que eso no lo diría nunca basta. Basta, no sé, yo creo que el día que yo diga basta es porque esté muy cerca de otra etapa. De la arpa y de la guitarra, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Ese sería todo. Bueno, hablando de las metas, yo me puse tres metas. A ver. Sí, meta vino, meta joda y meta y ponga. Si querés te puedo prestar alguna de las tres metas y compartimos. Mirá, si llegamos a fin de año también, ¿cómo llegamos? No importa, vamos a llegar, porque somos así. Sí, los coleccionistas somos así. ¿Qué colecciono yo? Yo colecciono humo de todos los colores. Vos tuviste un auto que fue, yo siempre lo quise tener, que era la GTX, que esa que... Ah, pero esa la tenía mi papá. La vendió... Bueno, después te voy a contar. Sí, sí, soñaba. Un revoleo con la gente de la calle Independencia. Soñaba con esa. La calle Independencia en Uquén. Señoras y señores, coleccionistas de autos, ya saben dónde pueden ir, acá tengo el nombre del museo del museo de autos antiguos, Pearson y Frades. Ya saben, es un parque temático, está acá en Guerrico, pueden ir con la familia a pasar el día, la van a pasar espectacular y van a ver los mejores autos antiguos de toda la región, de toda la Patagonia, me animaría a decir. Y yo diría que es una cosa que no la vamos a ver, un casco en estancia, que no hay, no existe, menos en el estado que estamos nosotros en Manzano. Y bueno, la colección de autos es parte de lo que ustedes van a ver, porque hay otro tipo de museo que vos hace rato que no vas, que hemos abierto un museo de radio y televisión que había ahí, pero se le dio un formato, un museo de campo. Tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir porque aparte me dijeron que iban a preparar un asado, no sé, hay una gente amiga, está todo el equipo del canal invitado a comer un asado. Mirá vos, bueno, le tomamos la palabra. Acuérdate que yo no soy Seferino, no se me hace promesa, hay que ir. Hay que ir, muy bien, Seferino, gracias por venir al programa. No, gracias a vos. Gracias. Después de la pausa, un poco de cante flamenco. Me sobra todo lo que nunca tendrás porque me sobran las razones para no ver atrás. Los neuquinos seguimos ganando espacios para disfrutar de nuestra ciudad. Parque Norte cuenta ahora con nuevos senderos iluminados y restaurados para poder realizar al aire libre distintas actividades deportivas y recreativas. Se amplió el sistema de riego, se instaló una plaza de la salud y se trabaja en una permanente reforestación. Parque Norte está mejor y se consolidó como un espacio público de jerarquía para que disfrutemos todos. Sentílo vos también. Sentí Parque Norte Municipalidad de Neuquén Intendente Horacio Quiroga Gracias. Gracias. Gracias.